a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal era difícil que yo destilara odio a alguien que no fuera lobo porque de verdad lobo desde la isla de las tentaciones me cae fatal pero bueno ha venido álvaro y ha superado pero con creces a lobo madre mía cuando yo te cuente todo lo que ha pasado en el programa de hoy de verdad yo tengo paciencia pero no infinita he estado buscando por si me había puesto a alguien una cámara oculta y me obliga a ver estos programas para que yo pues me en rabiete y me cree un colapso mental y me quede en el sitio porque es imposible que esto sea esto está pasando de verdad bueno el protagonista del vídeo la protagonista del vídeo va a ser lucía un poquito porque ha mandado un mensaje tanto a lobo como álvaro que te lo voy a contar por supuesto pero saben que también te voy a resumir lo que ha pasado en este baila conmigo por si te lo has perdido y empezamos con maica porque la que iba en plan a mí es que ya no importa el físico se haya venido aquí a buscar personalidades o sea a mí ya eso a mí que seas guapo no me importa una mierda vale y va y dice estaban en la fiesta dice bueno a ver que llevo aquí tiempo y no he visto la mercancía fuera camiseta dice casi le dice borja pero tú no eras la que decía que no le importaba el físico no sé qué dice y eso que tendrá que ver que tendrá que ver el físico con el cuerpo claro que no nada maica cariño nadita el físico no tiene nada que ver con el cuerpo muy bien bonita o el alto preciosa pero ustedes se creen que en esta o sea vamos a ver los dos concursantes que haya ahora mismo son preescolar de tres y preescolar de cuatro porque de verdad que es imposible que dos personas sean tan incoherentes y que encima se aplaudan mutuamente porque a todo esto maica tú ahí ahí con el teletubi verde y el otro con el lila porque no me digas tú a mí que una persona va de por la vida no ya yo voy buscando algo que no es un físico no pero yo me refería al físico no al cuerpo y el cuerpo que es cariño es astral me pregunto hay maica como eres menos mal que le cortaron el rollo porque la chavala empezó con es que vengo ustedes la la mierda de de argumento este de no la belleza está en el interior y dándosela de blanca nieve y lo único que tienen común con blanca nieve es que es insoportable porque la verdad que la blanca nieve de disney no lo aguanto que señora usted cree que está ahí en medio del bosque empieza pero pero chica qué problema tiene para ponerte a cantar en medio del bosque en la casa de unos desconocidos que podría haber sido la casa de los enanos como podría haber sido la casa de dead bandy y ella se mete por ahí y acabo contando blanca nieve bueno lo mío patético el intento de maica de quedar super guay en plan la belleza está en el interior como si fuera la tetera de la vida y la bestia y ha quedado como gastón un poquito pero bueno en fin bueno ha entrado un nuevo pretendiente que se llama daniel yo no me sé el nombre me lo acabo de inventar a lo mejor y todo acertado no lo apunté porque es que me impactó y que lo único que él quiere es una chavala con lo que se lave la boca que tenga los dientes limpios bueno muy exigente no es pero también vaya carta de presentación te imaginas hola soy daniel que yo a ver voy a hacer un comentario un poco cruel y que no me lo tengan en cuenta porque yo siempre leo cada chafardería en los comentarios y a mí nunca se me permite decir nada pero yo pensé que era hermano de andrea si alguien ha pillado por qué que me lo deje la caja de comentario tampoco va más a ver una cosa es cruel y otra hiriente pero bueno casi que era mejor nada pero yo dije madre mía pues si me recuerda andrea pero con el pelo corto en fin que ha entrado lo veo muy altivo muy prepotente y el cheche lo importante es la madurez y la otra claro que sí quítate la camiseta o sea maica muy bien cariño de 10 tu discurso es del otro día en fin bueno vamos a tener que salvar a un candidato y esta semana lo tenemos muy duro para salvar a borja al que por cierto tampoco tengo interés en salvar porque yo he votado ya y he votado para que se salve darío aunque darío está de pretendiente de maica y maica tiene mucha fe en que va a salir bien su rollete con darío y no quiero que darío se rollo con maica pero bueno quiero que esté ahí para que siga cobrando el chaval no sé ya aunque lo mío con darío darío te amo y aunque hablando de darío maica ve poco interés por parte de darío en fin ya se está haciendo la difícil como intentó hacer con gonzalo porque a maica lo que le pone realmente es que pasen de ella como hizo gonzano que empezó que no tonto si ya estaba súper pillada por ti aunque no lo pillaron claro se intentó hacerla valiente con gonzalo montoya y dijo hasta ya no tiene ningún interés en conocerme ella siguió esperando a que gonzalo le escribiera porque lo quería ir a comiéndole los pies y y gonzalo montoya se fue por otra maica no no has nacido para ser mala hay gente que no ha nacido para ser mala y luego estás tú porque no hay manera de que te salga bien algo y bonita también te digo bueno maica se queda se queja de los chulos pero luego se queja de que darío es muy correcto es decir ayer lo estábamos viendo porque bueno el mismo día la misma gala donde dijo que ella se fijaba más en el interior ahora mismo en la madurez de las personas y para ella la madurez es la edad como si tú por cumplir años maduraras de golpe te convalidan primero de madurez o algo porque conozco gente de 60 años que se comporta como críos de 14 y gente de 14 que se comporta como personas de 60 pero lo de la edad muy relativo no pero claro primero está no porque ya estoy cansada de chulitos porque no sé y luego empezó a poner a parir a álvaro álvaro perdón a darío porque si es que es muy correcto estoy cansada ya que sea tan correcto no sé qué que aburrido pero entonces tú que quiere hija mía es que no alguien lo entiende quiero a un chico que no sea no me importa su físico pero quiero que se quita la camiseta porque quiero que tenga buen cuerpo y quiero que no sea un chulito pero tampoco que sea un parado tú que quieres a chema el de aida o sea señora por favor ubíquese antes de venir a buscar pareja que usted no sabe ni lo que quiere en la vida por eso tienen estas relaciones de mierda que tienen y tan tóxicas y que luego no entiendes ni porque ha quedado ni porque han roto si es que no quieren tener pareja si no saben ni lo que quieren en la vida van a saber a quién quieren tener en su vida es que de verdad en fin me explicas lobo dando la bendición a álvaro para conocer a lucía alguien le ha preguntado a lucía todo esto no si quieres intentar algo porque ya saben que al lobo tiene que hablar como si fuera hijo del corleone empieza puedes conocer a lucía yo no tengo ningún problema no eres nadie en la vida de lucía para estar dando su bendición ni nada vas a tener un hijo en común con ella lo cual dada la circunstancia a no ser que vuelvan que esto lo estaba chismeando yo con una suscriptora ayer que se que volverán a lo mejor y todo lucía y lobo que lucía dice que no pero también dijo que no la otra vez porque a mí no se me puede matar y hace me mató el año pasado pues luego hija bien que volviste no había pasado ni un mes así que ustedes que quieren van a volver qué fantasía este relación más tóxica no he visto bueno si se ha visto relaciones peores sinceramente ya me iba a venir yo arriba pero me explicas el lobo dando la bendición en plan sólo le faltó a álvaro besarle la mano al lobo bueno miriam ha dormido con isaac pero no ha pasado nada y es que isaac dice que no puede dormir solo por eso cuando marina se iba a trabajar o cuando lucía también se iba a hacer alguna colaboración o se iba a dormir a casa de sus padres te traía a otra mujer a dormir a esa cama porque no puede dormir solo tienes un problema de pánico nocturno ahora me explican las excusas de este hombre y qué pena que no haya pasado nada de verdad qué pena porque álvaro hoy estaba endiosando a miriam porque las otras dos ya no le bailan el agua que ahora hablaremos de eso también hay poquito a poco jessica está cansadita del doble juego de álvaro y lo estaba comentando también con con esta mujer con con alba del rostío fuera no y álvaro se ha picado muchísimo y este ha sido el motivo y el detonante para que álvaro explotará por las chavalas y la ha tomado con ellas las ha tratado fatal bueno y además dice que dice yo quiero gente que venga en serio a por mí bueno primero tómate tú en serio porque de verdad eres un puto chistandante eres un meme que dices que yo necesito conocer a las a la gente poco a poco y por eso tengo que comerles la boca y acostarme con ella para conocerlas un poco mejor me tienen que entender yo estoy han entrado mis pretendientas pero luego el pollo que le ha montado a la pobre jessica y quiere saber lo que pasó te lo cuento ahora porque aquí entró lucia en acción y nos han puesto una story del instagram de lucia diciendo atentos que le encanta la gente que distorsiona la realidad y puso caritas y caritas de payaso mira yo no sabía que había un emoticono con la cara de isa pensaba que era el lobo mirar tú por dónde te pega mejor hijo maldad envidia rencor a brisa de este hoy mira lucia como siempre arreglándome la vida y el lobo en plan bueno ella no quiere estar aquí porque le duele que yo cuente la verdad no ella no está ahí porque está cansado de aguantarte hijo quiere que te diga también que yo tampoco soy fan de lucia pero hoy es que vamos a ver a lo mejor no quiere coincidir contigo porque la ha puteado un poquito que vamos a ver les recuerdo por si alguien no vio el vídeo de ayer vale pero esto lo toque recordar la brista es la puerta en pelotas para darle a entender que estabas con otra dejaste que entrara por ahí para adentro que se encontrara la otra chavala desnuda en la cama y tú disfrutando con todo eso entonces a lo mejor entendemos un poco que lucia no quiere coincidir contigo ni en la cola ni en la cola del inem pero bueno tú eres así en fin jessica y alba estaban hablando de álvaro que no se lo creen mucho que vamos que ya están viendo su doble juego que esto se los estaba comentando y álvaro empieza a sembrar mierda de jessica porque dice bueno no es por nada pero aquí la peor eres tú porque te distes ayer un pico con lobo les pongo en contexto porque ustedes estarán diciendo un pico con lobo porque estaban jugando a porquerías como siempre álvaro le pintaron de chocolate la boca que parecía que se había comido su propia caca el otro el lobo estaba buscando una excusa para comer el nacimiento de un seno en fin las chorradas que hace esta gente para luego ir buscando un baño como mono bueno pues resulta que se dio un pico con isaac no que son amigos y que todos tenemos claro que son folla amigos no eso no lo va a discutir nadie y entonces álvaro empezó a intentar dejarla como sucia o sea como para ensuciar la imagen de jessica en plan porque tú ayer te diste es un beso con un lobo porque que fue un pico que fue que me ha dado yo morreos más intensos con mi brazo por el amor de dios bueno pues empezó porque no sé qué y empezó a dejarla mal a intentar y nadie le dijo nada nadie le dijo eche para que tú tú que te has acostado con otra me vas a exigir a mí lealtad y fidelidad y de todo en plan como yo soy tu no soy tu puta propiedad dios o sea qué coño estás hablando y empezó a venirse arriba me explican en qué momento álvaro que folló con alba del rocío viene a pedirle explicaciones a la otra porque se da un pico con otra es que ya yo no tengo ningún interés en ti porque trataba un pico con el otro alguien más aparte de mí porque a lo mejor soy yo que soy un exagerado no lo ve patético en serio no lo veo patético es en plan esto no es tu harén no son tus propiedades ni nada se supone que entran ahí para conocerte una vez conocido han llegado a la conclusión de que no mereces la pena y te están dando no de tu propia medicina te están dando la puntita de la cucharada de la medicina porque si te devuelve si a este hombre le devolviera la vida todo como dijo rosario si yo te devolviera todos los palos que tú me has dado tú no te volvías a levantar entonces por favor que alguien le diga a este señor que está haciendo un poco el ridículo mira estábamos en twitter todos descojonados lo siento yo estoy programas es verdad que el 50% de la emoción de este programa twitter si la gente no lo comentara en twitter yo no estaría tan on fire pero bueno álvaro cree que eso que quieren que tienen que venir a por él que se lo tienen que demostrar y que ninguna se lo ha demostrado que son lo peor también también la toma con alba del rocío porque claro ya perdió todo el interés porque ya le ha metido la cuca entonces ya este señor se revira y quiere que hacer como buena a miriam que miriam se quedó con una cara de flipada en plan ayer me estaba llamando de lo peor y ahora soy la buena porque estás cabrado con ella todos no cariño yo no soy el arma arrojadiza de nadie pero bueno vamos a ver cómo se sucede en los días los pretendientes de maika estaban debatiendo si la edad es importante para ella porque dice es que maika ha dicho que le da bastante más no cariños míos miren maika le importa el interior y debe ser que el interior es la cuca porque dime tú a mí qué clase de persona que le importa el interior va por ahí pidiendo a la gente que se quite la camiseta ustedes han dado cuenta de lo que hubiera pasado fuera coña esto es en serio si es lobo el que entra y le dice bueno pero aquí hay mucha chavala guapa pero uno no sabe por qué no se van quitando la ropita para ver lo que hay debajo de ustedes se imaginan este comentario y sé que es populista lo que estoy diciendo y por favorales no es lo mismo y tú lo sabes lo sé lo sé pero me da la gana decirlo si llega a entrar lobo y le voy a ser sincera y sincero le voy a ser sincero si llega a ser lobo el que entra ya llegó para ver fuera esas camisetas que quiero ver lo que hay debajo de esa ropita y ver esos cuerpos como hubiera cambiado el titular de este vídeo verdad bueno pues maika que se escuchó un poquito porque estaba cosificando a borja el otro me da igual el otro me da igual en fin borja es acusado por maika de hablar por las espaldas y él dice mira te he dicho lo todo lo que he dicho en ese vídeo porque están poniendo los momentos donde despotrican los unos de los otros sin estar el otro delante y dice maika todo lo que he dicho en ese vídeo te lo he dicho esta mañana te lo dije anoche te lo dije por la tarde bueno pero ese no es el tema o sea chicas si es el tema lo estás acusando de falso y él te lo ha dicho la cara lo que pasa que tú no te acuerdas como tu discurso de la tetera de ayer sabes lo que te digo por favor memoria selectiva la de esta señora wow bueno y éxica cree que maika no la traga lo cual no debería de ser un problema tú te viniste muy arriba querida y éxica pidiendo vamos a darle una bienvenida como se merece a nuestra querida maika y maika pues todo lo que ella considere competencia pues va a ir a por ti porque ya está viendo en my en jessica una chica guapa explosiva que puede atraer a los hombres y te ve como un peligro no te está tratando de igual a igual te ve como una enemiga a batir una de esas inseguridades de maika que luego empieza que se meten conmigo en redes sociales y yo solo me metido con el físico de esa chavala yo no he hecho nada malo solo insultarla porque maika así no no se diferencia tanto de una love jolly sabe lo que te digo ay señor a maika esto no le gusta el vídeo que ha visto de miriam hablando con con jessica en la cocina diciendo bueno ella no te va a tragar nunca en la vida y empieza a discutir con jessica por lo que había en ese vídeo cosa que era asunto de jessica miriam como mucho que era la que estaba la cocina también dando su opinión y de maika ya era el asunto de las tres y se mete álvaro a meter contra jessica en plan es que tú no tenías a cantarse que es que empieza a atacar a jessica solo porque está reventado porque jessica 1 no le ha bailado el agua y 2 se ha dado un pico señoras y señores recalco lo de pico porque es que por favor si me doy picos con mis amigas me doy picos con el aro de luz cuando se me cae la cara vamos a ver y vaya y estaba intentando como como hacerla sentir mal si a día de hoy nadie se ha dado cuenta de la tóxica personalidad de álvaro en serio y tienen romantizadas estas cosas tengan en cuenta imagínate en una relación donde él te hace sentir culpable de que él mismo se vaya por ahí le meta la cuca otra no es que como habíamos discutido pues estaba de verdad estaba con la cabeza nublada porque discutimos porque me dijiste que sacar a la basura y no me apetecía y me acosté con esta chica y vale la acabado lo siento tío pero que la culpa es tuya por decirme que sacar a la basura porque es este tipo de personas a la que nos estamos enfrentando las neuronas justitas para no hacerse pijen encima y aún así tengo mis dudas también lo tengo que decir bueno álvaro dice que hubiera salvado a miriam porque ahora les pregunto oye si hoy te dijera que salvaras a alguien a quien salvarías y él a yo hubiera salvado a miriam mira la cara de miriam fue un poema que eso ni gustavo adolfo becker hubiera escrito un poema tan grande se quedó así como diciendo venga hombre me está usando de moneda de cambio porque ahora está y las otras empezaron a partirse el culo en su cara y se venga ahora va a salvar ahora va a salvar a la que hasta ayer estaba metiéndose con ella porque había ofendido a su gran amigo nicolás ay por favor malo malo nicolás malo que os he hecho nicolás ay nicolás que está todo el día pensando en chochos bien ahora dar lecciones de moralidad venga señor o de verdad entre ellos se protegen que asco de verdad o sea entre infieles da igual que sean hombres o que sean mujeres yo aquí no identifico género se defienden entre ellos y empiezan a buscar excusas y estuvo atacando a miriam la dejó como una y ahora viene a decir no yo hubiera salvado a mí para tu ojete fíjate lo que te digo bueno que por cierto han elegido sin querer a sus citas sus últimas citas en contra citas bueno 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 a lucía le mandó un mensaje álvaro en el cual le decía que era una de las mejores personas que había conocido que ahora que van a salir porque usted sabe que los fines de semana no se quedan en la casa sino que se van no sé si se irán al hotel oa sus propias casas y vuelven el lunes qué bueno que ya hablarán este fin de álvaro cree que no van a quedar porque cada uno tiene sus quehaceres sus quieras seres ayúdame y hasta el mensaje de lucia no ha tenido mayor trascendencia hacia álvaro porque estábamos estaba la gente shippeando una carpeta o sea ustedes que quieren que lucia vaya de mal en peor manuel que al menos era divertido sabes lo que te digo bueno tiene todos los defectos del mundo pero divertido lobo que al menos era atractivo y ahora álvaro que no tiene ni uno ni otro en serio ustedes quieren estaban ahí que guay claro porque se tiende a romantizar a álvaro hasta que se le ve la verdadera cara porque álvaro se vende como un chaval súper noble sensible amable atento cordial y fiel y es todo lo contrario o sea me encantaría que un día rosario se hiciera un polígrafo o algo bueno ya no ya va a dejar de existir hasta sálvame a este paso no sé yo quién le va a ser el polígrafo como no contratemos al expediente x como si fuera homer simpson me da a mí que poco vamos a saber la verdad yo daría lo que fuera por preguntarle a rosario rosario que es esto que tú no has querido contar sabes porque me parece interesantísimo todo lo que tiene el lado oscuro de álvaro que nosotros no hemos visto porque rosario ahí donde la ven lo ha estado cubriendo hasta que el otro día le tocó los ovarios y dijo mira guapo ya está bien o sea te lo digo así porque lo que le pasa a álvaro por ejemplo lo que está haciendo ahora con jessica es lo que pasa señoras y señores cuando al gachito del corrala pues le demuestras que tienes más huevos que él que no le queda más remedio que cantar el primero por la mañana como el debe y el cerdito valiente como el agua la oca debe y el cerdito que cantaba antes que el gallo pues ese es álvaro en fin me he venido muy arriba con mi odio bueno luego estaba piropeando sasa nagore le estaba preguntando vamos a centrarnos nagore le estaba preguntando que qué le parecía el mensaje de lucia álvaro y él empezó a echarse un piropos a sí mismo empezó bueno si ella ha sido muy pero claro yo entrado aquí la gente me ha conocido y ha cambiado su opinión sobre mí de verdad que no soy tan malo como ellos dicen ahora es que sí que estupendo que llevas un speed de dos minutos y toda vez que no te he preguntado eso que sí que te quieres mucho y la corta todo el rollo para el otro también en fin mira nagore estaba de cortar rollo porque le dice álvaro tú quieres ver el mensajito que te ha dejado lucia y se alberó sí y dice bueno pues luego lo ve y siguió presentando el problema es que de verdad me encanta está perdiendo ya el toque sen claro es que esto aguantar las tonterías de álvaro desquice a cualquiera te puede llevar 19 años en el tibet sabes ahí con la cabecita rapa con tu manto naranja tranquilo en plan te viene álvaro y después de aguantar los dos horas ya tú te quieres volver a la civilización porque es imposible aguantar a este señor dos minutos que el bonk de te dan a estampárselo la cabeza pero bueno y por último que esto lo han dejado para mañana por eso lo han puesto al final lobo ha dejado entre ver que ha tenido un romance bajo la sabana con anabel pantoja esto te lo voy a traer en el vídeo de mañana porque si mañana y chisma mañana y baila conmigo así que tendrán el resumen obviamente así que nada señores y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado que se suscriban si no lo están llegando aquí por este vídeo déjenme abajo que les parece la aptitud de álvaro con las chicas hoy simplemente porque estaba reventado cuando él es el primero que le ha dado igual lo que pensarán las chicas sobre él y ha hecho lo que le ha dado la gana y ahora viene a pedirle explicaciones a alguien que ni siquiera es súper tendiente favorita que sí que lo era pero bueno en fin necesito todas las opiniones de ustedes porque todas las opiniones son bienvenidas y espero que te haya gustado tanto que te suscribas que le dejas like que lo compartas pero que hagas el favor de cuidarte para ver mi siguiente vídeo chao